el líder español, Pedro Sánchez, voy a buscar la nota, habló y le dijo, le dijo el presidente de gobierno de España, le tiró con todo lo que tenía al presidente Maduro, le llama tirano, tirano le llama, así lo recoge el periódico El País, dice el presidente se reúne en Santo Domingo con opositores al régimen bolivariano y pide al internacional socialista que les apoye, la crisis venezolana monopolizada desde el primer minuto, el quinto viaje de Pedro Sánchez a Latinoamérica desde la llegada a Moncloa, el presidente español se ha reunido con opositores venezolanos, dijo allí en la internacional socialista, en la convención o el congreso de la internacional socialista que ha clausurado en la capital de República Dominicana, dijo, somos socialistas porque defendemos la libertad y democracia, dice, porque defendemos la libertad, de este punto, quien responde con balas y prisiones a las ansias de libertad y democracia, no es socialista, es un tirano, los venezolanos tienen que sentir el aliento de la internacional socialista y los nicaragüenses también, dijo Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, oh fuerte un socialista tirándole a otro socialista. Sí, pero vamos a explicarles porque los puertorriqueños generalmente no saben lo que es la internacional socialista, los latinoamericanos sí. La internacional socialista proviene de la época en la cual se separó el socialismo del comunismo y se estableció una serie de reuniones anuales de los países socialistas que por muchísimos años eran todos dictadores, los dictadores. ¿Por qué? Porque estaban todos los países que estaban bajo el control soviético. Y entonces, a estos por cierto, iba Rubén Berrío de Puerto Rico porque él es socialista, iban otros líderes de Puerto Rico, no quiere decir que ellos estuvieran de acuerdo con los regímenes comunistas, pero era el único cuerpo verdaderamente importante internacional al cual tenía acceso. Por muchos años, los movimientos estos de hombres fuertes, lo cual la palabra no debería ser hombres fuertes porque doña Cristina Fernández en Argentina no es un hombre y era sumamente fuerte, así que de autócratas. Los países dirigidos por autócratas, pues entonces se convirtieron en los líderes de la internacional socialista. Y ahí está, por supuesto, Chávez Morales, después de Chávez Vino Maduro, Ortega, por supuesto, los Castro, desde hace 60 años, 70 años, ellos entraron en 60, sí, continuan en 60, estaban todos estos. Lo que ha dicho Pedro Sánchez es fascinante. Y reclama para la tradición pacífica socialista europea, que era la que seguían los países de Europa, el norte, España, en la misma Italia, en el mismo Francia, aunque en Francia había muchos comunistas, pero que seguían esos los laboristas en Gran Bretaña. Reclama para ellos entonces el liderato de la internacional socialista. Este es un giro de 180 grados de la internacional socialista si se tira por este lado, porque lo que dice es lo que dice Pedro Sánchez. El que no respeta y defiende la libertad de la personas que rige es un tirano. Es un tirano. Eso es lo importante de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero hay un punto importante y quiero, antes de seguir, quiero enviar un saludo a mi amigo Juan José Caravallo, que está en Charlotte, en North Carolina. Saludos desde Ponce, Puerto Rico, allá en Charlotte, viéndonos, le envío un saludo. Carlos, hay algo bien importante en este punto, porque el socialismo ha sido desacreditado totalmente por Fidel Castro, por ahora por Maduro. Claro, claro, sí, 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 pero, pero, claro, pero, pero, pero es claro que los partidos de derecha están ganando las elecciones gracias al miedo al socialismo. Esa fue la, la tiranía del socialismo. Claro, pero esa, esa fue la campaña de Brasil, esa fue la campaña, la campaña de Brasil, la de Argentina y fue la de Colombia. Ahora mismo, hoy, ahora, mientras hablamos, las huestes socialistas de izquierda de la Argentina que todavía siguen el movimiento de la señora Kirchner, muy atado al madurismo, están protestando en contra de Macri, porque Macri apoya definitivamente la vuelta a la democracia en Venezuela y se le han tirado y están en este instante. Ahora, estoy viendo las noticias, izquierda de Argentina y la crisis de Venezuela. Claro, claro, pero, pero, la, el socialismo no ha podido ganar elecciones y el mismo Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno, tuvo que llegar como una combinación de partidos que también lo apoyaron. Claro, dentro de todo, y tirándole la toalla un poco al socialismo, Pedro Sánchez lo que está haciendo ahora es salir a defender el sistema de gobierno socialista y de una vez aprovechando y diciendo a la gente que lo que hace Nicolás Maduro no es un socialismo. No solamente eso, mira, históricamente, la decisión de los, de los tiranos de izquierda comenzó a, a, llevó un cambio de que primero tenían que salir electos en vez de dar un golpe de Estado y una vez daban el golpe de Estado, se quedaban, cambiaban la Constitución y seguían. Esta fue una estrategia diseñada en Puerto Alegre, en Brasil, hace veinte, veintipico de años más. Y esa estrategia la siguieron todos los socialistas. Se dieron cuenta de que lo que había hecho Fidel no se podía hacer otra vez. Y así fue que Chávez llegó al poder. Así fue que Lula llegó al poder. Así llegó al poder los Fernández, doña Cristina Fernández y Kirchner, Kirchner primero. Así llegaron todos ellos al poder a Ortega para quedarse después cambiando la Constitución. Muchos de ellos han podido cambiar la Constitución. Ahora mismo Morales se encuentra de que quiere volver a tirarse para presidente de la Constitución. No se lo permitía y simplemente le pasó por encima a la Constitución, la cambió y tiene un problema potencial. Pero lo importante es que Pedro Sánchez ató a Maduro a Ortega. Esto es muy importante. Sí, porque habló de Nicaragua en ese momento. De hecho, Carlos, vamos a seguir hablando.